Yo muy emocionado de estar aquí, la verdad es que es un tema muy importante y que justo la actualidad nos empujó a actualizarnos a todo de estar en línea, ya las clases son en línea, esta charla es en línea y parte de mis labores en el trabajo en fiscalía es visitar escuelas y ofrecer la charla, pero también hemos migrado a ofrecer estas charlas ya también en línea, incluso capacitaciones, entonces algo que ya sea me gustaba usar internet y estar pegado a una máquina, pero ahora la nueva normalidad como le hemos nombrado, pues nos ha empujado a acercarnos más al uso de las tecnologías. Y pues bien, lo escucharon, mi nombre es Jonathan Dueñas, yo pertenezco a la Dirección General de Inteligencia, Política Criminal y Prevención del Delito, específicamente estoy hablando de que pertenecemos o trabajamos desde la ciberprevención en la Dirección de Prevención del Delito. Y el día de hoy fuimos invitados para hablar de un tema importante con ustedes, que es los predadores en línea. Probablemente ya hayamos escuchado el término por ahí, estemos un poco familiarizados o lo hayamos escuchado en línea en La Rosa de Guadalupe, que como me da trabajo también, o en cualquier otro lugar, es en internet. Seguro lo hemos escuchado, es algo natural. Pero, ¿qué es un predador? Y a veces no logramos entender. Hoy voy a hablarles de predadores en el sentido de estos agresores que buscan niños, niñas y adolescentes. Aunque el predador también puede ser aquel que se acerca para cometer un fraude conmigo. Pero la charla de hoy vamos a irla dirigiendo al cuidado de estos predadores sexuales que conocemos en línea. Y pues bien, vamos a hablar un poquito de estadística. El Enduti, en el año 2019, que es la encuesta nacional sobre disponibilidad y uso de tecnologías de la información en los hogares, que se lleva a cabo por el INEGI, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y se me fue la otra, pero es otra. Habla de lo siguiente. Dice que en México habemos 80.6 millones de usuarios en internet. De esos 80 millones, 51.6% son hombres y 48.4% son, perdón, 51.6% son mujeres y 48.4% son mujeres. Pero aquí viene un dato que les voy a poner la piel chinita. 25% de estos 80 millones de usuarios se encuentran en el rango de los 6 a los 17 años de edad. Es decir, 20 millones, casi 21 millones de los usuarios en internet son niñas, niños, adolescentes. Nuestros hijos, nuestros sobrinos, nuestros hermanos, nuestros primos, menores de edad están en internet. Y es un número increíble. Cuando revisamos esta estadística, sale cada año, la verdad es que es algo que nos sorprendió mucho porque nos contextualizó a el nivel de involucramiento que tenemos de niñas, niños y adolescentes. Es muy probable que esta estadística en 2020, debido a la situación actual, va a aumentar a un nivel increíble. Entonces, de nuevo agradecer la invitación a colaborar con este tema porque tenemos que estar preparados para cualquier tipo de situación y justo reconocer cuáles pueden ser estos comportamientos que vemos en niños, niñas y adolescentes para prevenir que sean víctimas. Bueno, ¿qué es un predador entonces? Hablamos de un predador que se trata de un agresor que acecha a niñas, niños y adolescentes con el propósito de obtener un beneficio de la víctima. Usualmente entendemos o hemos escuchado que es alguien que busca abusar sexualmente o obtener un beneficio sexual. Pero hay que hacer la acotación precisa de que el predador no siempre va a buscar llevar a cometer un abuso sexual, sino también puede buscar obtener un beneficio como material, fotografías, videos, audios, perdón, o incluso ya un recurso económico. Y que aquí las situaciones que hemos tenido, situaciones o reportes de menores de edad que están consiguiendo unas cantidades increíbles, de dinero para pagar este chantaje o esta extorsión. ¿De dónde sacan el dinero? No sabemos. Pero es una situación preocupante porque el menor, al estar en este sentido de angustia, de no saber a dónde dirigirse o qué hacer, empieza a trabajar con sus propios recursos y encontrar esta forma de darle respuesta. Entonces es una situación de mucho, mucho cuidado. Ahora que definimos que es un predador, hablemos entonces de cómo actúan. ¿Cómo actúa un predador? Muy bien. En un primer momento, el contacto de este agresor ocurre en foros, redes sociales o en chats de videojuegos multijugadores. No estoy diciendo que redes sociales, que los foros, que los videojuegos sean malos. Adelante. Hay que usarlos. De hecho, es parte de las recomendaciones que hacemos. Pero como cuidadores, mamá, papá o tutor legal, nos toca involucrarnos en en el acompañamiento de estos dispositivos y de estas tecnologías. En foros o en redes sociales específicamente, en el caso de Facebook, Twitter o Instagram, que son las principales, dejan muy claro que por lo menos en el país de México, para poder tener acceso a una red social, debes de tener más de 13 años. Pero el filtro de seguridad es pon tu fecha de nacimiento. Entonces yo le pongo que nací en el 2000 y ya tiene 20 años. Entonces es mínimo o nulo ese filtro. Es muy fácil de burlar ese obstáculo. Entonces los menores están haciendo perfiles, pero luego viene este gusto por compartir y compartimos memes y compartimos estados y compartimos canciones y compartimos tantas cosas. ¿Qué es una de las herramientas que va a encontrar el predador o el agresor? Como bien lo decía hace rato, el predador acecha. Y lo que está haciendo es cazando, buscando en redes sociales quién puede ser una víctima. Si yo detecto un perfil porque me sugiere la amistad Facebook o en Instagram estoy navegando y encuentro uno o incluso en TikTok, veo qué tipo de contenido publica este chico o esta chica. Y a lo mejor encuentro una chica, una niña de 12 años que empieza a publicar memes o estados donde dice, esta sería yo si tuviera novio. Ay, qué bonito sería estar con alguien. Y estoy hablando de que ahorita me doy un ejemplo de una niña, pero también lo hacemos los niños y las niñas. Entonces todos estos estados donde estoy demostrando cuál es mi situación emocional, que es una de las vulnerabilidades que tengo, la puede aprovechar el depredador y decir, ok, este niño, esta niña tiene una necesidad emocional importante en este sentido. Es justo el punto donde voy a llegar. Y entonces le envío una solicitud de amistad. Probablemente hago un perfil falso, no estoy utilizando mi perfil. Y pues la fotografía que publiqué puede llamar la atención. Tengo abiertas mis publicaciones, son públicas, no están privadas. Y ve que comparto memes, música y cosas similares a lo que él o ella comparte. Entonces genera como esta empatía y dice, ah, mira, tiene más gustos que yo, lo voy a agregar. Pero estoy hablando de redes sociales. Hablemos de videojuegos. Jugar en línea es una cosa increíble, es muy divertido, porque te pones de acuerdo vía un audífono, un micrófono, de hay que ir al punto A, hay que ir al punto B, hay que regresar, hay que atacar, hay que defender. Y justo en esta organización, pues se van estrechando lazos de cierta forma, ¿no? Incluso en Facebook hay grupos donde uno puede reunirse a buscar quién lo apoye, a pasar misiones o hacer una misión semanal en el videojuego en línea, a obtener un trofeo, un reconocimiento, un arma, un disfraz, etcétera. Y empiezas a agregar gente que en teoría tiene los mismos juegos que tú y los mismos gustos. Y en la charla, en la plática, este predador lo que va haciendo es volviéndose un gran amigo y empezando a sacar información privada o personal. Entonces ahí hay otro riesgo, ¿no? Y en los foros es lo mismo, cada pregunta que hago, cada duda que tengo, cada cosa que comparto, ayuda a que alguien se contacte conmigo porque las configuraciones de privacidad y seguridad de mis redes sociales son públicas probablemente, no están cerradas a una sola persona o a que solo mi grupo de amigos la pueda ver, sino que cualquiera que navegue ahí y eso me vulnera. Entonces, el predador, su primer acercamiento es a través de foros, redes sociales y videojuegos en modo multijugador. Pero es un primer momento. Y aquí quiero hacer una aclaración. Probablemente ya hayamos escuchado el término grooming y estoy hablando en este momento de predadores, más no de grooming. El grooming es una conducta donde un adulto se hace pasar por un menor de edad creando un perfil falso, un nombre falso, una identidad totalmente falsa para acercarse a mí en ese sentido y decir que estudiamos en la misma escuela, que vivimos en la misma colonia, que jugamos al mismo equipo de fútbol, situaciones así. Entonces es un menor de edad que se hace, un adulto, perdón, que se hace pasar por un menor de edad y que busca acercarse. Pero un predador muchas veces también es un adulto que explícitamente dice ser adulto y que puede ser un factor de atracción para el menor de edad para involucrarse con esa persona. Decir, ok, es un adulto que se está fijando en mí, que probablemente tiene una situación económica estable y pues qué padre tener un amigo ya grande que puede hacer su vida sin pedir permiso de papá y mamá. Entonces voy a hablar de predadores en general, no solo del fenómeno de grooming, que es un adulto si no se pasa por un menor de edad. Y en los predadores vamos a encontrar quienes de forma inmediata me agregan a la red social y lo primero que hacen es enviarme un mensaje y esto lo hemos visto en muchas situaciones con niñas y lo primero que hacen es, hola bonita, ¿cómo estás? Hola, estás muy chula. Hola, estás guapísima. Oye, pásame tu pack inmediatamente y la cantidad de mensajes que están recibiendo los menores de edad son absurdas. Estoy hablando desde que una niña puede estar recibiendo hasta 15 mensajes al día de 15 personas diferentes o más pidiéndole fotografías o diciéndole o acosándole. Entonces es una situación muy, muy drástica, muy, muy ruda. ¿Qué sucede con estos predadores? A veces este acercamiento agresivo no les suele resultar y es probable que en este no obtener respuesta, pierda el interés y se aleje. Porque a la estadística de probabilidades, si yo lo intento con 100 niñas o niños y uno pega, pues obtuvo un beneficio solo por enviar un mensaje. Entonces es como su forma de trabajar de este predador. Pero luego tenemos otro tipo, es cauteloso. Y esta cautela le lleva un trabajo de semanas, de meses incluso, y lo que busca es enganchar a niño o niña, a adolescente, para convertirse ya no solo en un gran amigo, sino en un interés romántico probablemente y facilitar la solicitud para obtener ese beneficio extra, que puede ser material, contenido o incluso, como lo hemos platicado, llevar al abuso sexual. Entonces este es el primer momento de cómo actúa. Es el acercamiento y puede ser que ese acercamiento lleve a algo muy agresivo o algo más cauteloso. Pero, hablando de cómo actúa el predador, imaginemos este triángulo. La punta más estrecha es la parte privada, es decir, la parte baja del triángulo, como lo vemos aquí, es en un momento más cercano. Y la parte más abierta de este triángulo es a cómo evoluciona el ataque del predador. Lo voy a explicar donde va a quedar más claro. En este primer momento de ir de lo más cerrado del triángulo es el acercamiento. Es esta solicitud de amistad, es comenzar a seguir en Twitter, en TikTok, en Instagram, en Facebook, y empezar a darle me gusta a los memes, a los videos, a comentar las fotografías, a darle me encanta decir qué guapa, ah, qué guapo. Empezar a intercambiar mensajes. Primero en esta mensajera instantánea de Instagram o de Messenger de Facebook y acercarse con, ay, cómo te va, cómo te ha ido, qué has hecho, qué haces, a qué te dedicas. A mí me va bien, yo me dedico a esta labor, tengo un ingreso, fui de viaje. Fíjate que vi esta película, esta comida es muy deliciosa. Es intimidar, es intimidar, no, perdón, intimar, o sea, acercarse, buscar esta fraternalidad con niñas, niños o adolescentes, ganarse su confianza. Entonces, este acercamiento se da vía mensajería instantánea. Es lo primero que se da. Me acerco vía Instagram, mensajes directos, me acerco, perdón, vía mensajes directos de Twitter, vía mensajes de Facebook, o incluso si regalo y le estoy dando mi teléfono de WhatsApp a cualquier persona, pues también hay un acercamiento vía WhatsApp, ¿no? En el caso de TikTok, que también tiene esta mensajería, funciona de la misma forma. Este acercamiento, entonces, se da en lo privado. En lo económico es, somos tú y yo, estamos entulando una relación de amistad, nos estamos conociendo, tengo una interacción constante y continua contigo, es decir, foto que subes, meme que subes, video que subes, le doy me gusta, me encanta, me divierte, te comparto cosas, hay una interacción constante. Ese es el primer acercamiento que tiene el predador. Previo a esto, el predador tiene todo un estudio de nosotros como víctimas. Ya vio cuáles son mis fotografías, ya vio cuáles son los lugares que me gusta viajar, ya vio qué tipo de videos he compartido, qué música me gusta, qué comida me gusta, si tengo mascota o no, con quién vivo. Probablemente sepa hasta dónde estudio, porque lo publiqué en mi perfil y digo que estoy estudiando en la escuela secundaria o en el bachillerato X. Entonces, el predador tiene un estudio totalmente elaborado sobre nosotros y gracias a eso se acerca y empieza a generar esta empatía y nos empieza a seducir. No quería usar la palabra, pero es el término más adecuado para esto. Empieza este proceso, se acerca y se vuelve una persona de nuestra vida diaria y que entonces no tenerlo en la vida diaria se vuelve extraño. Por eso es importante que mantenga este contacto. En un segundo momento, pues viene el enganche. A partir de todo esto se vuelve mi gran amigo, mi mejor amigo del videojuego en línea, mi interés amoroso o mi crush, como dicen chicas y chicos, donde tengo un interés romántico, me gusta, veo sus fotografías. Todavía no me ha pedido nada, pero probablemente él o ella ya me haya enviado fotografías, me haya enviado videos, memes, canciones. Escuché esta canción y pensé en ti, te la quiero dedicar. Mira, hice este dibujo que lo hice para ti. Son técnicas que lo que buscan es engancharnos a niños, niñas y adolescentes como víctimas. En un tercer momento, ahora sí, una vez que ya tengo este acercamiento, que estoy hablando de días, semanas, incluso meses, viene ya la solicitud. Oye, es que tú estás muy bonita. Oye, es que tú estás muy guapo. ¿Por qué no me envías una fotografía? Oye, pero solo una fotografía tuya, en tu casa, en tu coche, con la ropa que te gusta. O sea, tiene un acercamiento cauteloso, muy bien estudiado. Y lo que busca es generar de nuevo esta confianza de, ok, me pide fotografías, pero no me ha pedido nada que vaya allá de los límites que probablemente yo quiera poner o que me han dicho mamá y papá que ponga. ¿De acuerdo? Entonces envío mis selfies, envío videos, envío audios. Pero escalar la conversación y sexualizarla es muy fácil. Es una cosa muy, muy sencilla. Y entonces es parte de lo que busca el predador. Yo le envío una fotografía, él o ella me envió una fotografía. Y entonces ya empiezo yo, le envío una fotografía sin camisa. Ah, estoy a gusto en la cama, descansando, ya me voy a dormir, ya me voy a bañar. O incluso es, mira, encontré esta ropa, creo que te quedaría perfecta. Estos zapatos, este traje de baño. Un día me deberías mostrar cómo se te ven. Entonces es poco a poco enganchar al menor de edad para que produzca este material y lo acerque a mí. Hasta que llegó un día, oye, ¿cómo te verías en traje de baño? ¿O qué traes puesto? Mándame una foto así como estás. Natural, te ves increíble. Y justo este acercamiento y este enganche ha ayudado a que tenga yo, como menor de edad, como niña, niño, adolescente, la confianza y digo, va, se la voy a enviar. ¿Qué puede pasar? Envío mis fotografías. El predador las empieza a recibir, pero sabe que puede explotar esa vulnerabilidad y ese punto y conseguir más. Y entonces puede empezar a solicitar más y más. Más fotografías, ahora mándame un video, ahora mándame fotografías en esta pose, mándame fotografías utilizando esta ropa, audios haciendo tipo de ruido, diciendo cosas en específico. Y empieza a escalar y empieza a escalar. Y entonces el predador empieza a generar un portafolio de esta información, de estas fotografías, de estos audios y de estos videos. Y aquí viene la siguiente parte. El chantaje o la extorsión. Empecé yo en la parte privada, que es la punta baja de este triángulo, y me voy hacia la parte abierta y es donde digo, ok, fulanito o fulanita, si no quieres que tu familia, tus amigos vean las fotografías o videos que me enviaste, no quieres que los publique en redes sociales, no quieres que los mande correo, WhatsApp, porque tengo todos los datos. Y me dan la lista de amigos, número de teléfono, personas importantes, porque toda esa información yo la fui compartiendo en este proceso de acercamiento y de enganche. Si no quieres que lo exponga, entonces o me mandas más fotos, o nos vemos en persona, para que conocernos, incluso te pueden no intimidar todavía, o ser muy directo y decir, o nos vemos para tener relaciones sexuales, y explícitamente lo dice, o incluso podría ser un acercamiento para enganchar y llevar a niños, niñas y adolescentes a involucrarlos en trata de personas, esclavitud sexual, trabajo forzado, donación de órganos, entre, bueno, no donación, extracción de órganos, entre una infinidad de cosas en trata de personas. Si se fijan en este triángulo, esta analogía, nos parece ideal explicarlo, porque de este acercamiento privado, como lo voy escalando poco a poco, y lo llevo a exponerte frente a la sociedad, exponerte frente a tu familia, y decirte, ¿sabes qué? Si no quieres que tu mamá lo vea, o que tu papá lo vea, entonces tienes que ceder a mi extorsión, o a mi chantaje. Y como mencionaba al inicio, pues, en el pensamiento del menor de edad es, ok, no quiero que se entere papá, no quiero que se entere mamá, no quiero que se entere nadie, voy a pagar esto que me está pidiendo, voy a enviar fotografías, me puede pedir dinero, lo voy a hacer, me pide que me vea, lo voy a ver, y, pues, no nos asegura que el predador vaya a terminar con su agresión. Entonces, el predador va dirigido específicamente, en este caso, a niñas y niños y adolescentes, que, por la edad, el nivel de maduración cognoscitiva que tiene, la interacción que tiene con la familia, hay todo un estudio detrás que el predador ha entendido que es la presa más fácil, porque al final del día, eso somos, para ese predador, somos una presa, y somos la que estuvo más fácil de obtener. Entonces, se aprovecha de todas estas vulnerabilidades. De esta forma es como actúa el predador. Para ubicarnos en un contexto también de, no es nuevo, es algo que existe desde hace tiempo, hay un caso de renombre internacional muy sonado, donde una chica de nombre Amanda Todd, canadiense, a los 12 años, pues, estaba en la escuela, se llevaba muy bien con amigos y demás, pero empezó a meterse en el uso de internet y de cámaras web, foros donde había cámara web, y podías conocer a personas de cualquier parte del mundo, y platicar o ver lo que hacían, pero también le exponía una situación de gente o de predadores. En estas sesiones, en estos foros de cámaras web, conoció un individuo que se empezó a acercarle a ella, le manda solicitud, empieza a tener como este acercamiento, le platica, y un día, en los mismos foros de cámara web, le piden que haga un flash, es decir, mostrar los pechos. Lo hace en la cámara, pero el predador está grabando en todo momento esa transmisión, y además está tomando capturas de pantalla. Pasa, le pide que le comparta más fotografías, que si no quiere que se entere a su papá o su mamá, que se da al chantaje, a la extorsión, y Amanda, de muy inteligente, no lo hace, no cede en ese momento, y el predador comparte el contenido, un día llegan a las cuatro de la mañana a casa de Amanda, toda la policía, a decir, tus fotografías están en internet, las están compartiendo, y queremos ver si sabes de esto o no. Viene una situación muy fuerte en la escuela, empieza a hacer bullying en la escuela, pasa un tiempo, pasa un año aproximadamente, Amanda cambia de domicilio, de escuela y demás, cambia de amigos, se aísla, está empezando a entrar en depresión, en este aislamiento, encuentra de cierta forma que le está volviendo a ir bien, dice, estoy sola, pero aislada, pero feliz, entonces ya no me están atacando, ya estoy haciendo nada. en este momento es cuando aparece un viejo amigo de una de sus escuelas, y le empieza a decir que él no se entiende que por qué hizo lo que hizo, por qué se salió de la escuela, que siempre le gustó a él, que deberían verse un día, le hace saber que su novia no iba a estar en casa por vacaciones, que deberían de verse salir, Amanda accede, se ve con este chico, y pasan el rato, se divierten, aparentemente tienen relaciones, y lo deja así, Amanda está contenta, porque probablemente había encontrado a alguien, a los días le llegó un mensaje a Amanda, le dice, sal de la escuela, al salir, está la novia de este chico, junto con otras 15 personas aproximadamente, incluyendo al chico que le había empezado a escribir, y cuando sale, ella está confundida, qué está pasando, y la novia del chico involucrado, le empieza a decir que cómo se atreve, que sabe lo que hizo, que por eso se lo merece, y la multitud empieza a entrar en histeria, en esta efervescencia, y por ahí alguien grita, golpeala ya, golpeala en forma inmediata, la golpea, Amanda tirada en el piso, empieza a decir, defender al chico creyendo que de verdad le agradaba, y dice, no, no, fue mi idea, no fue de él, ustedes déjenlo en paz, fue todo problema mío, pero este chico también se mete, y también empieza la violencia, empiezan los golpes, los maestros tienen que rescatar a Amanda, Amanda se mueve como puede, termina en una zanja, su papá es quien la encuentra, encaminó a buscarla, metía en la zanja, entra en el hospital, empieza, después de salir del hospital, empieza a cortarse a sí misma Amanda, empieza a consumir drogas, alcoholes, se cambia de escuela de nuevo, empieza a recibir tratamiento psicológico y medicamento, pero tiene una sobredosis, se sigue cortando, y cuando tiene 15 años Amanda, han pasado ya tres años de esto, sube un video a YouTube, que por cierto todavía podemos encontrar, porque la mamá de Amanda dijo, quiero que se quede ahí, para que nos ayude a entender la magnitud, de lo que puede llevar a cabo, una fotografía, que se acerca a alguien, para vulnerarnos, y a las consecuencias que puede llevar, a partir de este video, es una serie de, cartas de tarjetas, donde Amanda va contando todo lo que vivió, y al final dice, no tengo a nadie, estoy sola, muestra fotografías de los cortes que se hacía, termina el video, dura aproximadamente 10 minutos, y un mes después, un 10 de octubre, de hecho, Amanda por fin logra suicidarse, fue un hostigamiento constante, pero que todo comenzó, justo con un predador, con una persona que se acercó, que buscó vulnerar, que la enganchó, que se acercó, que encontró la manera, que la expuso, y todas las consecuencias que puede traer entonces esto, a veces como niños, niñas, adolescentes, si lo pensamos nosotros, en nuestra adolescencia, lo que hacíamos, todas las tonterías, y ridiculeces que hicimos, no medimos las consecuencias, la prevención, es un punto muy importante, y justo es, en la labor, que tenemos, aquí en fiscalía, desde la dirección de prevención del delito, ¿cómo prevenir este tipo de situaciones? ¿qué hacer? ¿cómo identificarlas también? Y justo es el siguiente punto, ¿qué estrategias tenemos entonces como cuidadores de niños, niñas y adolescentes? Cuando hablo de cuidadores, es mamá, papá, el tutor legal, el tío, la tía, el abuelito, en este, en multitud de familias que tenemos, de amigos cercanos y demás, pero que se involucran en el cuidado del menor de edad, ¿cuáles son las estrategias que tenemos? Muy bien, nos toca hacer un cuidado parental, y en un primer momento es, hablar con niñas, niños y adolescentes sobre predadores. La estadística dice que es un número bajo en cuestión de, de ciberdelitos, de cuántos son los afectados o afectadas, pero aún así tenemos que platicar con ellos, acercarnos y decirle, hijo, hija, existen estas personas que lo que buscan es vulnerarte, se acercan a ti, te ofrecen algo, te, te, te dan algo además, te generan cariño, amistad, fraternidad, probablemente te estén generando eso que no estés obteniendo en casa o en la escuela o esa inquietud que tienes, existen, son reales, tenemos que visibilizarlo y decir, es un problema, es real, hay que hacer algo al respecto. Y entonces es, hijo, hija, existen, se puede acercar a una persona, pedirte algo, di que no, cuéntamelo y empezamos a ver qué hacemos. Pero el primer momento es hablar con ellos, si ellas sobre esto existen y qué tenemos que hacer. En un segundo momento, aquí es donde nos va a costar trabajo como cuidadores, es acompañar en el uso de las tecnologías de la información y comunicación. si yo le voy a prestar y ojo con la palabra que estoy diciendo prestar un dispositivo, un celular, una tablet, una computadora, una consola de videojuego a un menor de edad, es prestado, no es del niño o de la niña, lo compró papá, lo compró mamá, lo estoy facilitando para que lo uses, pero te voy a acompañar en el uso de ese dispositivo. ¿Quieres tener Facebook? ¿Para qué quieres tenerlo? Cuéntame, explícame por qué lo estás buscando. Mis amigos lo tienen. Ok, ¿y qué hacen ahí? Cuéntame a detalle cuál es la información que comparten, qué hacen, cómo lo hacen. Necesito saber cuál es tu interés. Quiero tener TikTok. ¿Por qué? ¿Qué beneficio hay? A ver, ¿a quién vas a seguir? Y entonces en este acompañamiento también es, yo te voy a decir a quién sigues, a quién no, la configuración de tu perfil, quién puede enviarte mensajes, quién no, qué tipo de contenidos puedes ver o no. Pero es justamente establecer reglas y horarios. Hay una regla en esta casa. Este teléfono, este dispositivo no se lleva al cuarto. En la noche antes de dormir se deja todo en la sala cargando. No se va a usar en la noche. No vas a tener acceso a él desde tu cuarto. Se queda aquí. Aplicaciones que quieras usar. Yo te voy a autorizar a instalarla o no. Y aquí viene el uso de una herramienta de control parental. Existen muchas en los servicios de internet, en la Play Store, en la Apple Store, donde sea. Google tiene el suyo. Microsoft tiene el suyo. Apple tiene el suyo. Los antivirus ofrecen. Podemos encontrar un montón. Es únicamente usarlo para que en el dispositivo del menor se instale y a mí como cuidador me llegue la solicitud de fulanito o fulanita que quiere instalar esta aplicación. El tiempo de uso de su aplicación es de tanto tiempo. Y justo generar horarios. Ok. Tú en la escuela estás en la mañana de 8 a 1. Entonces, el celular, la tablet o la computadora vas a poder usarlo solo de 3 a 8 en la tarde. Porque tienes que llegar a comer, tienes que llegar a ser pendiente, tienes que hacer tareas. Después de esa hora, probablemente ya no vas a poder usarla. En la noche no tienes acceso a usarla. Vas a tener dos horas de uso. Y una herramienta de control parental, si yo la configuro y le digo, tiene 3 horas de uso de 9 de la mañana a 9 de la noche. Si la usa 9, 10, 11, se termina en las 3 horas y el dispositivo se bloquea. Y ya no tiene acceso al dispositivo. A menos que como papá, mamá o cuidador, le demos una contraseña que es variable. Cada nueva ocasión está cambiándose o modificándose. Y le permite el acceso al dispositivo. Si ya agotó su tiempo, ya no lo usas. Si son las 8 y media de la noche y sus 3 horas terminan a las 9 y no lo ha usado en todo el día, solo la va a poder usar esa media hora. Porque su hora de uso ya pasó. Tenemos que poner límites, establecer estas reglas y horarios. Y a veces la palabra límites nos hace ruido y decimos, ¿cómo voy a limitar esta situación? Es justo el acompañamiento que nos toca. Es lo que tenemos que hacer como cuidadores. Esta aplicación no la vas a usar. Este servicio de mensajería no la vas a usar. En el caso de videojuegos, los videojuegos tienen clasificaciones por edad. Hay desde público en general, para todos. Hay público adolescente joven, adolescente más grande, público adulto y público ya mayor de edad. La clasificación de cada uno de estos videojuegos nos dice quién debería tener acceso. Tenemos niños de 8 años jugando Grand Theft Auto, Call of Duty, Battlefield. Cuando son videojuegos donde hay desmenembramiento, hay explosiones, hay sangre, mutilamientos, hay uso de drogas, prostitución, sexo explícito. ¿Por qué? Si el mismo videojuego viene con su clasificación, pero si yo como cuidador, mamá o papá no me involucro, pues tengo que empezar a involucrarme. De hecho, por ley, un establecimiento no le puede vender a un menor de edad un videojuego con una clasificación que no se acorde a su edad. La situación es que no va el niño o la niña y compra el videojuego. Se le dice a papá, a mamá y papá y mamá van y compran el videojuego. El establecimiento no está incumpliendo ninguna ley. Con las nuevas consolas que ya las descargas son digitales, las consolas ofrecen un control parental donde creo una cuenta de usuario adulto y una cuenta de usuario infantil. Esta cuenta de usuario infantil no va a tener acceso ni a videojuegos que no sean de su edad, es decir, los va a bloquear inmediatamente, aunque esté instalado en el dispositivo, ni a realizar compras porque ahí viene otra situación que a veces niños y niñas tienen acceso a la tarjeta de crédito y vacían las cuentas. Ya tenemos varios casos reportados. Hubo uno muy importante a nivel mundial donde una familia, me parece que estadounidense, perdió sus ahorros porque, no sé si hijo o hija, se puso a donar a un streamer que se dedicaba a transmitir videojuegos en línea, hizo donaciones, donaciones, donaciones y vació la cuenta donde estamos hablando de más de 200 mil dólares. Eso es una cantidad increíble. Entonces, es una situación de riesgo ahí en esto, ¿no? Y tenemos que, en este acompañamiento, involucrarnos. ¿Qué quieres jugar? ¿Por qué lo quieres jugar? ¿Dónde? ¿Qué aplicación quieres? ¿Cómo funciona esta aplicación? ¿Este dispositivo para qué lo quiero? Para ahora en la escuela, el uso de videollamadas, para hacer tareas, para jugar, ¿para qué necesito? Me toca involucrarme. Y ya no hay pretextos, papás, mamás, cuidadores. Hay que meternos de lleno. Meternos a leer el instructivo. Toda la información que podamos necesitar está en internet. Hay tutoriales en YouTube de cómo configurar un dispositivo, de cómo instalar tal aplicación. Todo, todo es importante, pero nos toca involucrarnos. Y establecer reglas y horarios. El siguiente punto, hablar así de la privacidad y seguridad. Yo, cuidador, permito que mi hijo o mi hija tenga una red social como Facebook, como Instagram, como Twitter, como TikTok. Va. Pero me voy a meter y acompañarte a configurar la privacidad de tu perfil. Es decir, solo la van a poder ver aquellas personas que sean tus amigos y que conozcas en realidad. Los compañeros de la escuela, los vecinos, la familia. Me voy a involucrar y acompañar revisando esa cuenta y ese dispositivo periódicamente. Tampoco seamos chismosos. O sea, hay que permitir esa individualidad de cada uno de los menores de edad. Pero sí decir, oye, ¿quién es esta persona? ¿De dónde lo conoces? ¿Quién es? Ah, sí, ya lo ubico, ya lo vi. Así como sabemos con quién juega en el recreo, o esperaría yo que supiéramos con quién juega en el recreo, debo saber también con quién juega o con quién habla en línea. Esa es parte de involucrarse. Entonces, ¿quién puede enviarte un mensaje en tu red social? ¿Cualquiera o solo tus amigos? O si te llega una solicitud, que la otra persona no sepa que recibiste el mensaje y que se vaya directo a spam. Nos toca estar haciendo ese acompañamiento. Y la seguridad es proteger los datos personales que exponemos. Un niño, una niña, un adolescente no debe de poner su nombre completo en una red social. No debe de poner su fecha de nacimiento completo. No debe de poner su dirección, dónde estudia, quiénes son su familia. Tenemos que cuidar nuestros datos personales. Y aquí viene también la responsabilidad de papá y mamá. Papás, mamás, yo sé que están muy orgullosos de sus hijos, de sus hijas, pero no suban la fotografía de bienaventurado. Qué bueno, estoy orgulloso de ti en tu primer día de escuela, de guardería, de kinder, de primaria, de secundaria, de bachillerato, de universidad. Depende, hay papás muy orgullosos. No la subamos porque estamos exponiendo a nuestros hijos y a nuestras hijas. Cada cosa maravillosa que hacen nuestros hijos la publicamos, pero los exponemos. Acaba de entrar a la escuela, le tomo la fotografía con su uniforme, pero entonces en esa fotografía ya tengo un logotipo o un escudo de la escuela y es tan fácil como irme a Google Maps, poner el nombre de la escuela y encontrar la dirección. Ya sé dónde estudia el niño, niña o adolescente. Ya sé entonces si soy un predador, ¿cómo puedo manipularle y decirle que nos vemos en cierto punto? Que no le genere el tener que mentir a mamá o papá o decir, ah, voy a ir aquí a la vuelta de la escuela. El predador encuentra la manera de acercarse y de facilitar ese contacto. Entonces, la privacidad y seguridad de los perfiles es importante, tanto para niñas ni adolescentes como para papás, para mamás, para cuidadores. Todos tenemos que tenerlo configurado. Y muy importante, esperando que nuestros hijos e hijas no sean víctimas, hay que poner atención al comportamiento. Si mi hijo o mi hija se pone nervioso cada que recibe un mensaje, cada que suena el teléfono, cada que le llega una notificación, algo nos está diciendo. El hecho de vibrar el teléfono suena en lugar de emocionarse como solemos hacer o decir, ah, ¿quién será? Me genera angustia. Hay una situación ahí en que tenemos que revisar. Si decide alejarse del videojuego y decir, ah, no, ya no quiero jugar, ya no juego. O no, si es que ya no quiero tener perfil. Mejor, oye, quiero hacer un perfil nuevo porque si ya no me gusta. Esos pequeños detalles son los que nos van a ayudar a identificar que es probable que esté siendo víctima ya de acoso, de un predador, de hostigamiento, de mensajes no deseados, porque tenemos el caso de niñas y niños que están recibiendo fotografías de adultos sin su consentimiento y es hostigamiento y ese acoso sexual. Entonces, nos toca estar muy atentos a ese comportamiento que puedan tener los niños y las niñas. Y ahora, estrategias que tenemos que tener también cuando niños, niñas adolescentes fueron víctimas. ¿Qué tengo que hacer? Mi hijo o mi hija fue víctima. Primero, lo más importante, papá, mamá, mantengamos la calma. Es sumamente importante porque, y lo hemos visto cuando hemos visitado escuelas, que damos la charla, nos dicen los papás, es que yo vi que se estaba escribiendo con fulanito, no pasó nada, pero ya lo regañé, ya lo castigué, le quité el celular, la tablet, todo. Está enclaustrado en la casa, no va a salir nunca más. Entonces, estamos culpando a nuestros hijos y a nuestras hijas de haber sido víctima. Probablemente cometió un error, pero recordemos que la víctima nunca es la culpable de lo que le sucede. Hubo alguien ajeno que se está aprovechando de esta situación. Entonces, mamás, papás, mantenga la calma. Es sumamente importante que les generemos la confianza de acercarse y de decirnos, mamá, papá, me está sucediendo esto. Una persona me está escribiendo, una persona me está mandando esto, me están pidiendo fotografías, me están pidiendo videos. ¿Sabes qué? Me pidieron, lo hice, la regué, pero me está pidiendo más. Quiere que me vea, quiere que le dé dinero. ¿Qué hago? Entonces, mantengo la calma como papá y como mamá, que sé que es complicado, pero tenemos que hacerlo. Y entonces, oriento a nuestros hijos y a nuestras hijas y les digo que vamos a hacer lo posible para que esta persona ya no esté y vamos a hacer lo que nos toca, nuestra responsabilidad. Empezamos a recabar evidencias, capturas de pantalla, el perfil señalado, la URL, que la URL es lo de arriba que suele ser www.facebook.com, diagonal. Puede venir con un usuario o una serie de dígitos y números. Esa es la URL, ese es importante en el proceso de investigación. Audios, videos, fotografías, si hay un número celular involucrado, si hay un correo electrónico. A lo mejor, porque ha pasado, el perfil ya se va de baja, ya no existe. No importa, si hay una URL, ayuda en el proceso de investigación. Es muy importante. Y una vez que recabamos las evidencias, hay que bloquear al hostigador y al agresor. Es decir, bloqueo, no borro, no borro nada, únicamente bloqueo. Porque el borrar puede eliminar evidencias. Entonces, únicamente hay que bloquear para en el momento que yo hago una denuncia, pueda presentarlo. Una vez que bloqueo al agresor, vuelvo a revisar las configuraciones de privacidad y seguridad y actualizarlas. Probablemente tenía algo que no debía haber abierto. Entonces, llevar mi perfil a lo más privado posible y que solo sea en un contexto controlado. Y muy importante, realizar una denuncia. Entiendo, y lo entendemos muy bien desde nuestra postura como dependencia, la gente lo desea decir, ¿no? Ay, es que voy a ir y voy a perder el tiempo. No, mejor así lo dejo. Entendemos que es un proceso. Un proceso de investigación no es, no va a ser cómodo, no va a ser sencillo, no va a ser tan rápido. Un proceso de investigación lleva un procedimiento que debe llevar. Es decir, ustedes vienen a hacer la denuncia y la investigación va a llevar a una cosa. Y luego en la investigación vamos con un dato que lleva a otra. Y luego a otra. Y luego a otra. Y hay que hacer solicitudes a compañías, a empresas. Tengo que recibir evidencia. O sea, es un proceso largo. No es tan sencillo. Por eso es que a veces entendemos el hartazgo. Que decimos, claro, es entendible que la gente diga no. Bueno, pero hablando de actualidad, es muy importante la denuncia y para muestro un botón. Por lo menos aquí en Jalisco, la ley Olimpia se acaba de entrar en vigor a partir de la publicación en el diario oficial que se publicó este día sábado. Y entró en vigor el día lunes. Entonces, el sexting como tal no es un delito. Es una conducta de una forma de expresar la sexualidad en el caso de personas adultas. En el caso de menores de edad, sí se convierte en un delito porque se trata de pornografía infantil. Pero en el caso de personas adultas, el sexting no era un delito. El delito era compartir fotografías, audios o videos sin el consentimiento de la otra persona. Es decir, yo le envío a mi pareja fotografías, audios o videos o mi pareja me envía a mí. Y si yo o ella lo compartimos sin consultar uno con el otro, ahí entra ya en un delito. Anteriormente se castigaba o se perseguía por el artículo 135 en el estado de Jalisco. La ley Olimpia lo que viene a hacer es una serie de modificaciones a la ley donde se deroga el artículo 135. Y aparecen dos artículos muy importantes. El 176 bis 1, que el delito como tal es violación a la intimidad sexual. Contempla lo mismo, compartir fotografías, audios, videos sin consentimiento. Y que además se viralice, trae una pena de por lo menos 8 años. Eso es importante porque el delito es violación de la intimidad sexual. El segundo delito que se agrega es el 176 bis 2 y estamos muy felices de que se haya considerado. Porque el delito es de ciberacoso. Ya existía un delito de acoso, de hostigamiento, hostigamiento sexual o acoso sexual. Pero ciberacoso no era un delito. Hasta en el estado de Jalisco está esta implementación. Estamos hablando de que es el primer delito cibernético que existe en el Código Estatal del Estado Libre Soberano de Jalisco. Y eso está fabuloso. Porque entonces nos demuestra que la denuncia ha sido tan importante que la gente se ha movido, ha tenido movilizaciones y en congresos y en Senado se ha tomado la importancia para generar estos cambios. En el ejemplo de la ley Olimpia, se llama así por esa chica de Puebla llamada Olimpia, no recuerdo su apellido en este momento, donde lamentablemente a ella le sucedió que una expareja compartió fotografías íntimas y videos de ella. Tuvo un gran apoyo de su familia y de esta situación negativa, lo platicaba hace rato con Priscila, retomó y convirtió este trago amargo en una guía de vida para convertirse en activista y luchar por los derechos de las personas. Y ha logrado que en 23 estados de la república se hayan hecho estas modificaciones o se hayan agregado a los códigos penales estatales. Gracias a Olimpia, entonces tenemos esta implementación y por eso es muy importante la denuncia. Si denunciamos, se van a generar números tantos que las autoridades van a decir, ok, ¿por qué? ¿Qué está pasando? ¿Por qué está sucediendo esto? ¿Mis códigos penales respaldan a la ciudadanía? ¿Sí o no? ¿Qué modificaciones tengo que hacer? Y de ahí vienen estos cambios muy, muy importantes. Por eso la recomendación no más importante, pero sí primordial es realizar la denuncia. Y en el caso de que estamos hablando de menores de edad, la denuncia en el estado de Jalisco se debe realizar en Ciudad Niñez. Esta es la dirección de la agencia de Ciudad Niñez. Las denuncias de un menor de edad van acompañadas de cuidador, madre, padre o tutor legal. Debe de comprobar el parentesco del menor de edad con un acta de nacimiento. Al momento de realizar la denuncia hay una entrevista en todo momento acompañada de un psicólogo. Hay una narración de hechos, se presentan las evidencias y en siete días se les entrega una copia de su carpeta de investigación y se va a dar el seguimiento. Si el acoso o el hostigamiento continúa, se generan nuevas evidencias y se presentan de nuevo ante el Ministerio Público. ¿Cuáles evidencias son importantes? La URL del perfil señalado, como lo mencionábamos. No importa que el perfil ya lo hayan borrado. En los mensajes o que el perfil esté bloqueado o que esté invalidado, hay una URL que ahí está. Mientras esté, esa va a servir en la investigación. Correo electrónico, en el caso de que haya un correo electrónico, un número de teléfono, en el caso de que así sea. Y el contenido de los mensajes que haya habido. Audios, videos, capturas de pantalla, screenshots desde WhatsApp, desde Facebook, lo que sea que hayamos encontrado. Es muy, muy, muy importante que realicemos la denuncia. Es importante que acompañemos a niños, niñas y adolescentes en Internet. Entiendo que es fácil, es sencillo, es cómodo dar el dispositivo y que se entretenga. Ok, pero que siempre sea en nuestra compañía. Nos toca involucrarnos más en el uso de estas tecnologías. Nos toca reeducarnos como cuidadores en el uso de las tecnologías. Hay que saber qué series están viendo, qué caricaturas, qué películas, qué videojuegos. ¿Por qué quieres este videojuego? ¿Por qué quieres este dispositivo? Es una labor importante. Nos requiere de un esfuerzo mayor al que hacemos ya como cuidadores. Pero es por el mayor bien que son el cuidado de niñas y niños y adolescentes. Y pues hasta aquí mi presentación. Espero haya sido de su agrado y dudas, preguntas, adelante. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jonathan, por esta charla. Al principio te ponen los cabellos de punta y dices, hay que abrir los ojos, hay que poner más atención. Y más énfasis, me encantó que hayas mencionado lo de la ley Olimpia. Creo que es algo que nos defiende tanto a hombres como mujeres. Y creo que es un avance en que ya esté en 23 estados de la República Mexicana, que ya esté tipificado. Y pues, Dios, a veces cuesta tantísimo en ciberseguridad, pero creo que es primordial en estas épocas, ¿no? Claro, hay que entender que las tecnologías avanzan a pasos no agigantados, sino pasos descomunales. Y ir a la par de las tecnologías y del uso de redes sociales y demás es sumamente complicado. No es imposible. Tampoco quiero que estén con el aparato de último modelo, pero sí, papá, mamá, involúcrate, ve qué necesitas, qué tienes que hacer. Y en internet encuentras mucha información que puede ser de tu ayuda. Hay muchos. Nosotros desde nuestra trinchera en Fiscalía estamos publicando de forma continua contenido para el cuidado, la denuncia, la protección, la prevención. Pero hay una infinidad de asociaciones, como te quiero, que trabajan con todos estos temas de actualidad y tecnologías. Entonces, usamos redes sociales, pues hay que saber usarlas también. Hay que usar internet de forma inteligente. Totalmente. ¿Tati? ¿Tati? Pero vemos también como, así como las tecnologías van transformándose y avanzando, los prevedores van cambiando de metodologías. Y hemos escuchado, por ejemplo, que se hacen pasar por el personaje de Elsa, de Frozen, de muchísimos que... Cuando decís vos, ya es muy tarde. Ya se me está bien. Esca de 40, un perfil predador tal cual. Ahí como pusieron en los comentarios del chat, no vemos el predador que parece un alien, pero se pueden responder en las formas menos esperadas también a poner ojo con eso. Pero súper interesante todo y muchísimas gracias, Jonathan. Hola, gracias por quedarte hasta el final del video. Recuerda que puedes ver más contenido como este en nuestro canal, de todos los eventos a los que asistimos, porque We Love Depths. Y acuérdate de darle like, compartir, suscribirte y darle a la campanita para que estés al pendiente de todo nuestro nuevo contenido. Además, seguirnos en todas nuestras redes sociales para que siempre estés al día sobre todo lo que subimos. Además, aquí te dejamos otros videos para que los puedas ver. Exacto. Gracias.